Cristian Nodal revela que su hermana canta igual que Belinda. Hola a todas y a todos, yo soy Carto. Amelie Nodal, la hermana menor de Cristian, ya hace un par de días atrás, sorprendería a cada fanático, debido al gran parecido que tenía con la propia cantante, conocida como la princesa del pop, a través de una foto. Aunque también ahora han sido comparadas, pero de manera bastante positiva, de parte de los fanáticos de Nodal, debido al tono de voz de ambas, a través de redes sociales. Amelie ha compartido momentos sumamente bonitos que vive con Cristian, y en donde incluso se avientan palomazos, donde muestran el talento de la familia Nodal. La guapa hermana ha llamado bastante la atención a través de redes sociales, e incluso, como sabemos, la han comparado con la propia Belinda. Se sabe bastante poco acerca de Amelie, más de eso, de que es la hermana de Nodal, posee 18 años, y tiene un parecido vocal y la apariencia hasta cierto punto, con la propia cantante Belinda. Y es que Amelie ha compartido en su perfil de Instagram varias imágenes, que ha impactado a bastantes fanáticos, debido a la gran belleza que posee. Y es que realmente, se nota que la familia Nodal, tiene bastante espacio para la perfección así. Por otra parte, si hay algo que ha hecho suspirar a este 2020, definitivamente ha sido la unión de Nodeli, los cuales derraman miel en cada paso que da. Y es que la cantante mexicana, nacida en España, asegura que jamás se había enamorado tanto, como lo ha hecho con Cristian Nodal. Más bien, jamás se había enamorado, ya que ahora que está con Cristian, no tiene ningún miedo en revelarse al mundo, como una cantante sumamente enamorada, del famoso niño de la banda. Y es que realmente, dice que se uniría con Cristian Nodal, aproximadamente entre 6 a más meses, según la propia Cristian, ha revelado a través de Twitch. Se puede notar un gran cambio, en la Belinda de años pasados, y la Belinda de 2020. Ya que realmente, por esta misma razón, la revista People en Español, catalogó a Belinda y a Nodal, como la pareja del año, y con justa razón. Ya que realmente se les ve sumamente enamorados el uno del otro. Y a través de Twitch, el propio Cristian, ha compartido de manera indirecta e indirecta, algunos momentos sumamente tiernos, que ha tenido con la propia cantante de España. Y es que las imágenes muestran a la famosa y linda pareja, posando en diversas formas, en las cuales realmente, se ven sumamente tiernos. Y se nota la gran complicidad que se tienen entre sí. Y es que la última ocasión, que Cristian compartiría un momento sumamente tierno, es en el cual hablaba con Belinda, asegurando que él, la ve sumamente tierna, y le gusta mucho, cuando tiene sus trenzas. Ya que están platicando, de los looks que llevarían, para esta Navidad, y para el Año Nuevo. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjamelo saber aquí abajito, en la sección de comentarios. No te cortes. Y recuerda suscribirte a este canal, dejar tu like, activa la campanita de notificaciones, para que sepas en todo momento, cuando suba un nuevo video. Yo soy Karto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. Adiós.